Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver este breve videotutorial sobre cómo subir tu podcast a Spotify con Anchor. Para empezar, abrimos Anchor FM, que es la plataforma que nos va a ayudar a crear, distribuir y monetizar nuestro podcast y también a distribuirlo en otras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, etc. Anchor es una plataforma que fue adquirida por Spotify y tiene una aplicación que puedes descargar desde la App Store y Google Play. Ahora, vamos a registrarnos. Ponemos nuestro nombre completo, email, contraseña y palomeamos el campo de Captcha y damos clic en Registrar. Nos va a pedir que verifiquemos nuestro email y cuando lo hagamos podremos subir nuestro primer episodio. Yo ya tengo preparados mis archivos, son tres. El primero es el archivo mp3 de mi podcast que ya tengo previamente editado y lo voy a cargar. Después de que se carga y procesa el archivo, damos clic en Guardar episodio y nos llevará a la siguiente ventana, en donde pondremos el título y una descripción. Posteriormente hay que subir una imagen que funciona de portada para el episodio, la imagen de preferencia que sea en PNG. Le damos Guardar y anotamos el número de temporada del podcast. En mi caso es el número 1, al igual que el episodio. En tipo de episodio ponemos completo y en tipo de contenido ponemos Limpio. Y ya que tenemos todo listo, damos clic en Publicar ahora. Después nos saldrá una ventana emergente en donde rellenaremos los campos con la información sobre el podcast, como nombre, descripción, categoría y el lenguaje. Cuando terminemos, damos clic en Continuar y nos llevará a otra ventana en donde tenemos que escoger el cover o portada del podcast. Seleccionamos y subimos. Después nos despliega un editor de imagen en donde podemos agregar texto si así lo queremos. Desde que damos clic en Actualizar la portada del podcast nos dirá si estamos listos para distribuir el podcast y le decimos que sí. Nos vamos a Escritorio y damos clic en Ver sitio público y luego en Escuchar en Spotify. Y listo, nuestro podcast ya se encuentra para ser escuchado. En Spotify veremos el nombre del podcast, el primer episodio y la descripción que pusimos en Anchor. Por cierto, no se olviden de darle seguir a mi podcast. Ahora vamos de nuevo a Anchor y ahí nos aparecerá en qué otras plataformas se va a distribuir nuestro podcast. Pero es cuestión de tiempo, un par de días para que esté disponible en todas las plataformas que ahí nos menciona. En caso de que quieras monetizarlo, te sugiero leer en anchor.fm cómo realizar todo el proceso. Te agradezco que hayas visto este tutorial y te invito a suscribirte al canal de YouTube. Hasta pronto.